Pues ya entramos sin más a presentar a la primera ponencia y al primer ponente. Luis Espada Recarey es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela y en Química Aplicada por la Universidad de Manchester. Fue el primer retorno de la Universidad de Vigo del 89 al 94. Presidió el Tribunal de Garantías de la Universidad de Vigo también y desde 2002 es valedor de ciudadán del Consejo de Vigo. Es un honor presentarte hoy, Luis, ejemplo de generoso, indestructible, avanzado e irrenunciable compromiso con la Universidad. Hombre de talante abierto, criterio claro, fineza máxima y conocimiento profundo y sereno de los asuntos universitarios. A él se debe, en buena parte, que la Universidad de Vigo haya nacido y que hoy todos sus alumnos puedan estar en las aulas. Fue el primer retorno, pero ha de reconocérsele también, sobre todo, haber puesto y seguir poniendo todo el alma en que cada vez la universidad sea mejor. Con Luis Espada nos une una larga y fructífera colaboración de impulso al mundo universitario. Creo que en este ámbito no hay nada que le sea ajeno. Y el tema y las conclusiones que nos va a presentar hoy son de una extraordinaria importancia porque está respaldado por miles, y reitero, miles de horas de trabajo, de búsqueda, de desbroce de un terreno inexplorado en el que no había entrado nadie. Pero también es importante porque tiene un vacío que tenía la universidad. Y es importante para todos porque ayudará a saber en qué, cómo y dónde trabajan los que estudiaron antes en las aulas donde hoy estamos. De alguna manera, anticipo una experiencia que permitirá intuir y conocer el mundo laboral que espera cuando los estudiantes concluyan sus estudios. El verosísimo estudio que presentará hoy refleja también una nueva perspectiva que desde la comunicación se debe tener muy en cuenta. Y es el escenario cambiante a la hora de definir el perfil del estudiante universitario tipo. Existen universidades, y algunas de las mejores del mundo, en las que hay más alumnos de posgrado que de grado. O dicho con otro indicador, los alumnos que superan los 30 años son más que los de 18 a 20. Y los recursos que aportan son muy importantes en el escenario de crisis que castiga el sistema universitario. Así que, como presidente del Consejo Social de esta universidad, me complace muy especialmente ese trabajo que presentará el profesor Espada, el cual hemos apoyado desde el principio, porque es pionero, es un valioso test de calidad, de posibilidades y de utilidad. Y quiero felicitarlo una vez más por su decidida y laboriosa inmersión para sacar a la luz esas piezas tan imprescindibles para elaborar el mapa físico de la eficiencia de nuestra universidad. Y sin desvelar datos, quiero hacer también una simple reflexión sobre la trascendencia del estudio. Cada año sale de la Universidad de Vigo un promedio de 3.000 titulados. 3.000 ciudadanos formados con una importante inversión en recursos públicos que necesitan saber qué se van a encontrar y adecuar su preparación a ese escenario. Al hilo de los trabajos de Luis Espada, el Consejo Social planteó la conveniencia de disponer de una oficina de egresados de la Universidad de Vigo, porque entendemos que el contacto con los exalunos es básico, fundamental, porque pueden aportar una información insustituible para conocer el valor, la calidad y la utilidad de las enseñanzas que han recibido, y porque la Universidad los puede seguir teniendo cerca y obteniendo de ellos no sólo una guía para adecuar sus planes a la realidad próxima, sino también porque los alumnos le permiten a la Universidad mantenerse conectada con la sociedad que la sustenta. Ya para acabar, resaltar y reiterar que estoy convencido que para la Universidad será de enorme provecho el estudio del profesor Espada, para la sociedad también, porque sus conclusiones ayudarán a estimular el compromiso y la confianza en la institución universitaria. Es además un ejercicio de transparencia y de medición de resultados que, si bien deben relativizarse, contribuirán a saber dónde estamos, qué se puede mejorar y cuál es la tendencia, el escenario donde se encontrarán los alumnos actuales. La formación durante toda la vida es ya un hecho, y conocer su incidencia en la organización académica de la Universidad o el desarrollo laboral de los propios egresados es también un tema digno de próximos estudios de análisis. Profesor Espada, vuestro reconocimiento, admiración y gratitud.